Esta mañana se ha colado un maldito de sol Por tu ventana, es la ventana de mi habitación Se ha tomado y me ha pegado metiéndote en manos Esta mañana, y la fría claro Que me quiera, me muestra olvidada Y el fondo del vaso del último mar La mirada perdida, la botoncilla 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 Gracias por ver el video